Bueno, amigos, cuarto y último bloque de Implicados en la Tarde. Me siento perú o carápula. Los bañeros más locos del mundo. Bueno, ¿cómo la están pasando? Como se puede. ¿Cómo se puede? ¿Pero la están pasando bien, abuela? Sí. Bien. Estoy más tranquila ahora. Yo la veo a usted con la bolsa de las compras y hoy en día no se reciclan. Antes se usaban ese tipo de bolsas que no recuerdo cómo... ¿Vos hacés mandado, nena? ¿Mandados? Eh, ir a hacer las compras. Yo voy al shopping con mi mami. No, pero hacer las compras para... Recalculando. Ah, yo no como. Solo sushi con champagne. Con champagne. Champagne. Champagne, abuela. Champagne. Bebida espumante. No, no, sí, sí la conozco. Esta cartera yo no conozco. ¿Qué marca esta cartera? Ah, esta? Sí. Esta es de Vengarche. Vengarche. Vengarche es una... Yo conozco Versace. Esta es de Vengarche. Es de Vengarche. Y esta otra, C'est de moi. Sí. ¿Cuál fue el lugar? ¿Tiene C? C'est de moi, no sé. ¿De qué es de ella? C'est de moi. En francés. En francés, claro. Un poquito francioso. Así dijo, ¿no? C'est impresionante, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Me gustaría el Teodoro que para ir terminando... No sé qué opinión le merece. Le gustó haber compartido con... Con Charlotte. Sinceramente estoy obligado en acá. No quería venir con esta gente. Pero... Andate a la mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como loco con esta. Sí, sí, sí. Querían, sí, sí. Si no tuvimos que cuidar, tuvimos que traer seguridad para que no la metan atrás del curado. Decidí no repetir el mismo vestuario de ayer y me puse medias enteras porque me dijeron que era muy peligrosa esta zona. Bueno, bueno. Una vez también me agarraron con medio gacho, estuve abriendo y cerrando las patas. ¿Qué crees que te escuches? Pico Maxi, ¿cuánto estamos? 39,9. ¿Yo estoy peinado? Sí, te adivino. Son verudos que no me han perdido. Sí, bueno. El tío estima, menos mal que no me desinteresé. Debe ser la peluca. Hasta la peluca estoy, más de la peluca no. Acá adentro, 39,9. Escuchame una cosa, Erick. Nos falta algo más para terminar el programa. A ver, para, ¿a quién te va a acordar? ¿A quién te va a acordar? Ah, Bilardo. Bien. Bueno, escuchame, porque no interesa lo que vos haces. El pico está de rating de nuestro lado y lo estamos perdiendo ahora. 32, 31, 30, 29. Escuchame, para levantar, ya para que explote directamente, mirá este recurso porque es genial, ¿eh? Mirá y aprende. A ver. Experimento. Trae la barra. Carmen Barbieri quiere invitar a alguien. Vamos, Celeste, nuestra productora también. Escribano, lo invito a la disco. Venga, Escribano, no necesita hacer la maratón gay. Venga, Escribano, no hay más daños. Vamos, venga. El Escribano está acostumbrado. Escribano, no hay más daños. Acá. Acá. Uh, era la última noche de tus días. No nos caigamos, ¿eh? No nos caigamos, ¿eh? Escribano, no hay más daños. Escribano, no hay más daños. Vamos, que nos caigamos. ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡La disco B. Charlotte! ¡No esperamos! ¡Guarda de casi fácil! Bueno, fácil. Está bien, pero estamos bailando. No me puede saludar, La disco. Nuestra productora, Virginia, que quiere bailar. Acá adelante, Virginia, por favor. Nuestra productora, todas, por favor. La Barrete también. A Fló que lea el teléfono personal y vamos. María Viglareño. ¡Saltan, Maruco! Mirá, era Noelia. Mirá, Fabián. ¡Vamos, Fabián con Noelia! ¡Vamos, Fabián con Noelia! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! Bueno, muy bien, amigos. Esto es garpa. Por favor, les quiero decir a todos que por favor se pare. También ustedes, Abuela, Teodoro. Estamos acá. Vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Venga acá, Charlotte. Venga acá. Vamos a hacer un juego que este se llama el juego del cuac. Ah, yo no lo conozco. ¿Escucha el cuac? Ahí está. Cuando hace cuac, la gente se paraliza. Se llama el juego, está todo, hace todo y queda en el mismo lugar. ¿Ok? O sea, que vamos todos a bailar. Cuando viene el cuac, nos paramos todos. Bueno. ¿Estamos listos? Vamos a bailar entonces. Cuando está el cuac, quedamos todos paralizados. Poneme música. ¡Viene el palo! ¡Ven! 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 Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me paren, que es lo que tienes, porque eres. ¡Uro! Mamita, no se que te uno que me vas a quitar. ¡Uro! No te entiendes, que te uno que vas a quitar. ¡Uro! Lo que tienes, que hacer que bailar. ¡Uro! Recalculando. Vale, vale. Perfecto, está en dos per... No, mi amor, mira. Yo te voy a contar, cuando hace cuac y para la música. Poneme otra vez el cuac para ponerlo mucho. ¿Cuac, cuac, cuac? Patito, de goma, sí. Cuando para la música, paramos todos. ¿Ves que están todos parados? Mirá, parece que... ¿Ok? ¿Entendido? Sí, entendido. ¡Maestro! ¡Nadie aquí! Es una pelotuda. William Huston era amiga de mi mamá. Sí. Sí, eran amigas. Cuando para... Gasolina, dame más gasolina. Yo no me gusta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Patito, que no me mejore, no me mejore. En la pista nos llaman los... Dame más gasolina. Chicos, todos un aplauso para... ¡Bien! ¡Bien! ¡Una, señorita! Ya está. Ya está para vos, un aplauso. Muy bien. Amigos, así nos despedimos. ¡No! Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar mañana. Obviamente con más programas, más implicados, más noticias. Nos vamos bailando, chavos, amigos. Gracias. ¡Muchica entonces, dale! Recalculando. ¡Gracias! ¡No se paraban en las sillas y todo y el mundo a girar! ¡Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir! ¡Saltando al cielo con esa locura de vivir! ¡Ay, que quédale más, más, más a la vida! ¡Que sea hasta que se apague el sol y la luna! ¡Y que no importe más, más, más lo que digan! ¡Como si fuera la última noche de tus días! ¡Buelvelo! ¡Buelvelo y ahora para... Bueno, se acabó. Salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Pero lo importante es que somos como una familia. ¡Crosty! ¡Tú! ¡Cállate! ¡Muchica! ¡Muchica era una chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muchica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!